En nombre del señor presidente, queremos expresar que a través de la firma de este convenio reiteramos este compromiso con el consumidor guatemalteco, brindándoles este soporte a lo largo del país. También este Plan Sentinela se ha convertido en una estrategia conjunta entre los diferentes ministerios y lo más importante, como ya mencionaba, en una situación de contexto internacional de volatilidad y de especulación, también va a permitir reducir algunos de los ruidos que hemos estado escuchando a lo largo de las diferentes semanas. El Ministerio de Economía, de conforme a su política también de competitividad, atracción de inversiones y también el trabajo que realiza a través de la DIACO, el Sename, ha definido como acciones y metas que dejen esta constancia de la protección a los usuarios y consumidores como las prioridades importantes de nuestra gestión. Estas acciones también están enmarcadas dentro del eje Guatemala no se detiene de certeza jurídica y también tienen el objetivo de coadyuvar a la productividad y competitividad del país y a la asistencia y atención de los consumidores. A través del Ministerio seguiremos trabajando en la verificación de la calidad y los precios de los productos. Y lo más importante que se viene es a partir de ahora el plan de trabajo y todos los equipos integrados. Quiero agradecer a cada uno de los representantes de las instituciones y los equipos técnicos aquí presentes, que son los que en el día a día están presentes a lo largo del país haciendo estas auditorías.